Yo he mirado esto a lo largo de mucho tiempo, donde hombres se me acercan a mí y me dicen que no tienen familia. Y les pregunto, ¿estás seguro que no tienes familia? Y ellos me dicen, llorando, sí tengo pero no me quieren. Sí tengo pero no se acuerdan de mí. Yo solamente te quiero pedir algo. Cuando yo no esté, no llores por mí. No llores por mí. Porque cuando estuve en vida, nunca estuviste conmigo. Cuando yo necesitaba algo, tú nunca estuviste ahí. Así que no llores por mí. Yo puedo estar con muchas personas hoy en vida. Por eso les hablo. Por eso trato de dejarles algo en su vida. Si a lo mejor en sus casas no les dicen te amo, te quiero. También pueden encontrar ese cariño, ese aprecio hacia ellos. Dejarles una palabra de ánimo de Dios. De decirle que Dios los ama. De que todas sus cargas, Él las llevó a la cruz del Calvario. De que todo el rechazo que tuvieron, con todo eso, Dios lo recogió. Y los tres son sus manos. Y los tres son sus manos. Es triste en veces, cuando puedes recibir el apoyo de otras personas, pero nunca puedes recibir el apoyo de tu propia familia. La propia familia que está contigo, nunca sientes un respaldo por parte de ellos. El ser humano busca un sinfín de refugios donde estar, donde intercambiar ese estado de ánimo en su vida. Y desgraciadamente buscan el refugio de la droga, el refugio de las adicciones, el refugio de la soledad. Porque la familia, muchas veces se alejan de ellos. Después, cuando esta persona muere, toda la gente le llora. Pero cuando estuvieron ahí, en vida, nunca se tomaron el tiempo, el día, para ir a buscar a esta familia. Para llevarlo a su casa. Para bañarlo. Para darle una muestra de cariño. Una muestra de atención. Al contrario. Su vida fue de críticas hacia él. Su vida fue de palabras malas hacia su persona. Palabras de desprecio. Palabras de odio hacia él. Pero ya cuando esta persona partió. Ya fue muy tarde. A mí me parte el corazón en veces mirar familias destruyéndose por causa de las grandes divisiones que hay en el hogar. A mí me parte el corazón de mirar gente quitándose su vida. Porque no hay una atención en el hogar. Porque no hay una atención en el hogar. Así que si tú estás peleado con algún familiar, yo te recomiendo que le hables. Que le hables. Porque nunca podremos saber el día de mañana si ya no va a estar. Hoy es el momento que tú le hables. Y si le abras tu corazón. Aunque no hagas tenido la culpa. Hablarle a esa familiar y decirle perdóname. Te pido perdón. A hoy que está con vida. Y dice la Biblia en Salmos 27.10 Que aunque tu padre o tu madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. En el momento de soledad, en el momento de tristeza, donde estés, ahí Dios está contigo. Dándote fortaleza. Con todo eso. Él te recogerá. Y estarás en sus brazos muy seguros. Gracias. Este es el día. Gracias.